Hay gente en la cola de todos los cines, gente que llora, gente que ríe, gente que sube y que baja de un coche, gente en el rastro y en los ascensores, gente en la guagua, en el metro, en la lluvia, en un árbol, gente en la cuesta, vestida, desnuda, cantando, gente con sombra, con dudas, gente que añora y que ayuda, gente que vive a la moda, que viene y que va, pero que sola está. Hay gente que sueña, que abraza a otra gente, gente que reza y luego, no entiende, gente durmiendo en el borde del río, gente en los parques, gente en los libros, gente esperando en los bancos de todas las plazas, gente que muere en el borde de cada palabra, gente que cuenta las horas, gente que siente que sobra, gente que busca a otra gente en la misma ciudad. Pero que sola está, gente en el ruido y el humo de todos los bares, gente que en su corazón multiplica los pares, gente con ramos de flores, gente borracha de amores, gente que cava su fosa, que no puede más. Pero que sola está, gente con ramos de flores, gente borracha de amores, gente que cava su fosa, que no puede más. Pero que sola está, que sola está, pero que sola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!